Tenemos una linda casita de Navidad frente al corte inglés de Callao, estamos justamente acá en Callao y acá, acá está el corte inglés y acá tenemos un lindo pecero, maravillas, figuras que podemos encontrar todas con rostros originales, muy lindas, muy lindas realmente, pleno Callao y acá, acá la vuelta, vamos a ver que tenemos acá la vuelta, vamos por acá, que tenemos por acá me parece que se han adelantado los rigues magos, pero que maravilla ahí están, Belchor, Gaspar y Baltasar, ¿por qué hacer inspirar a los chicos? si podemos atraer los rigues magos, vamos Madrid, vamos España ¡Gracias!